Y aquí en la Ciudad de México, dos sujetos armados incendiaron una pipa de gas LP en la colonia San Miguel Teotongo, en la alcaldía de Iztapalapa. Dice la gente que está ahí por esta colonia que se estaban disputando la repartición de gas, que esta casa es tuya, que no, que esta casa es mía. La suerte es que llegaron los bomberos rápido, controlaron el incendio y evitaron una tragedia que podía haber sido, imaginen nada más, por lo estrecho de la calle. Impresionante, ¿no? Solamente una persona en el lugar fue atendida por crisis nerviosa. Esa pipa ya lleva días estacionada ahí. ¿Ah, sí? Y hace un momento estábamos ahí en nuestro cuarto y se escucha un golpe. Y entonces me asomo y veo a dos tipos que están rompiendo el parabrisas de la pipa. Y este, pero uno traía pistola y me dijo, mete, mete, te fija de tu madre en esa pipa. Y ya al verle el arma, pues yo me metí.